La vida de amor, de mi bella y soledad Yo no vine hasta acá, a tu casa buscando el pobre Mi casa natural, el futuro de mi libertad Sigo aquí, sigo aquí Todo el mundo juega en el Sincroni 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 Rallas y culebras en el Sincroni Casi todos en grande y grande que se pone de gloria Sincroni Sincroni Casi todos en grande y grande que se pone de gloria Sincroni 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 Sincroni